Entre un feminicidio y un homicidio cualquiera, hay diferencias estructurales y los marcan los códigos penales en nuestro país. Veamos, el homicidio culposo, por ejemplo, puede ser alguien que haya asesinado a una persona, está tratando de robarle algo, algo material, y no lo consigue, hay resistencia y lo asesina. ¿Cuál es el móvil? Es querer robarle a la persona, no lograrlo, resistirse y allí generar un homicidio. Pero por el otro lado, en el feminicidio, que es el asesinato a las mujeres por razones de género, está especificado en la lista de las razones de género, las asimetrías que hay entre hombres y mujeres. El control sobre la vida y cuerpo de las mujeres. Por ejemplo, ¿cuál es el móvil en el asesinato de una mujer por parte de su pareja? El control de la vida de las mujeres. El control de no poder lograr que haga lo que él quiere que haga ella, o por limitarle su movilidad en la vida. Estas razones de género que están en los códigos penales son muy importantes que se tengan en cuenta por los ministerios públicos y por los jueces, porque toda muerte violenta de una mujer debe ser investigada como feminicidio. Si no se investiga por feminicidio, estamos contribuyendo a la impunidad, porque no se visibilizan las razones de género que están en los códigos penales. Por ejemplo, en las razones de género que están en los códigos penales se encuentran, por ejemplo, que hayan tenido una relación íntima o una relación de cercanía el agresor con la víctima, que el cuerpo haya sido expuesto en un espacio público, que el cuerpo de la víctima haya sido vejado, que haya habido violencia sexual, que haya habido antecedentes de violencia de ese agresor contra esa víctima. Hay una serie de razones de género que están planteadas en el código penal, que con que exista una sola se debe investigar como feminicidio. Ya lo estableció la sentencia de Campo Algodonero contra México, así debe ser investigada toda muerte violenta de las mujeres como feminicidio. Si no se investiga así, estamos contribuyendo a impunidad, a la impunidad, que estamos contribuyendo a la injusticia y al no acceso a la justicia de las mujeres en nuestro país.